Desde la Concejalía de Hacienda queremos informar que esta misma mañana se ha hecho la transferencia y pago a los beneficiarios de las ayudas de la xarxa de libres. En total se presentaron 1.776 solicitudes y las ayudas que se han pagado corresponden simplemente a 1.765. Hay 11, de las cuales 3 quedan pendientes porque la cuenta es incorrecta y nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos remitan una cuenta correcta y hay 8 que se han quedado fuera de esta ayuda. ¿Por qué se han quedado fuera? Porque han presentado fuera de plazo, porque no han presentado la factura correspondiente, porque corresponden a centros privados no concertados, porque no están matriculados en machillén o simplemente no están empadronados en novela. El total del pago de las 1.765 ayudas ascienden a 181.193,43 euros, de las cuales, voy a desgrosarlo, para los alumnos de primaria van destinadas 123.142,15 euros, para los alumnos de la ESO 56.646,53 euros, y para los alumnos de EFP 1.404,75 euros. También quiero aclarar que no todos los beneficiarios tienen 100 euros, mucha gente me lo está preguntando y no es así. O sea, es la parte proporcional de la factura que ellos presentan. Aquí, en el porcentaje este, tengo ayudas a los beneficiarios que oscilan algunos de los 17 euros hasta los 100, pasando por 20, 37, 41. O sea, todo esto va controlado con la factura que han presentado de los libros. También hay gente que ha presentado facturas con libros, carpetas, grapaduras y demás. O sea, no, solamente son los libros y se han aprobado los libros. De los 181.000 euros, cabe recordar que va con tres partes iguales, una parte de diputación, una parte de consejería y una parte de la proporcionadora y de intervento de la velga. La parte correspondiente nuestra son, nuestra y de los otros dos organismos, 60.397,81 euros. Para evitar que si algún beneficiario tenga algún problema, porque si la transferencia se ha hecho hoy, llegará el lunes o el martes. Se va a dar un plazo de 10 días, los listados van a estar en el ayuntamiento de novela, en educación e intervención. Yo misma estaré aquí para cualquier persona que quiera clara de cualquier asunto, para subsanar cualquier incidencia. Y ya finalmente, para terminar, queremos dar las gracias a los colegios, a las AMPAs, a la persona del ayuntamiento involucrada en todo este trámite que ha sido muy costoso y también, sobre todo, a los padres, a las madres que han hecho las largas colas en el de Comestor Tosa, para poder hacer las subvenciones y ayudas.